Rosaura En casa de Débora y su madre, era un día de fiesta celebrado con deliciosas migas, cantos y danzas populares. No podía evitar mirar de soslayo y con ansias aquellas apetitosas migas. Pues yo creo que esto ya está, niñas, tenéis que comer. ¡Sigue madre, sigue madre! Yo no sé que tiene madre, extremadura, alta y baja. Y todas las extremeñas cantan y bailan con gracia. Todas que bonitas son las cacereñas, que buen vino bajaban del peña. Ay chica, a ver con qué día nos viene hoy, porque últimamente viene amargada y con la mierda que paga yo es que no aguanto más. Y es que tengo un truco infalible para ella. ¿Qué me dices? Me lo tienes que contar. Desconecto. Pues qué suerte hija, porque yo llego a casa y es que solo pienso en cómo acabar con ella. Y a su oficina llegaba la altiva y borde Claraboya, consiguiendo que sus empleadas dejaran de cotillear sobre ella y se pusieran manos a la obra de inmediato. ¡Ay cariño, te van a encantar! Ya la verás, tío, ¿no? Toma. ¡Oh, sí! ¡Qué ricas estas, mi hijita! Toma un poquito de choricita. Un poquito de choricito. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, que me lo come el chorizo! 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 ¡Ay, que me lo come la madre, por favor! ¡Ay, para devorarla! ¡María Olga! ¡Un vaso de agua! María Olga era la secretaria a la que más ojeniza tenía Claraboya. Por eso, en cuanto llegaba a su trabajo, la jefa la relegaba a tareas de recadista. Te veo muy ardienta. Te veo delgadísima. 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 ¡Ay, qué delgadísima! ¡Ay, qué delgadísima! ¡Ay, qué delgadísima! ¡Ay, qué delgadísima! Mientras nos poníamos como cerdas, nos dio un ataque de risa. María Olga, un papel. María Olga tenía cinco carreras y hablaba siete idiomas, incluido el chino mandarín, que era su lengua materna. ¡Y un boli! ¿Con qué voy a escribir? Por eso no entendía qué hacía allí trabajando para aquella impresionable. Claraboya, mientras tanto, se metía en una concienzuda búsqueda de aquellas dos monjas desaparecidas para ayudar a su amiga y amante, Madre Ágata. Mientras, sus secretarias seguían flipando con ella. Madre Ágata. La madre de Débora se fue a leer una novela de terror antes de echarse la siesta como cada día, mientras yo estaba extraída con un mal presentimiento cuando recibí un mensaje de diosa. ¡Esta chica no te conviene! ¡Vete! ¡Huye! ¡Rosaura! ¿Qué haces aquí sola? No, nada. Estaba mirando tu casa. ¡Lo bonita que es! ¡Ay, gracias! La décoré yo sola con un curso de guitarra por CCC. ¡Ay, pues se nota! Mira, Rosaura, estoy notando, estoy sintiendo que I love you too much. ¿Ah, sí? A mi madre le molas mogollón. ¿Ah, sí? A mí también me molas mogollón. Y estoy pensando que por qué no te quedas unos días aquí conmigo y con mi madre. Mira, la verdad es que tu madre me cae muy bien. Y está guapa. Sí, la comida ha estado deliciosa, esas migas. ¡Qué rico! Con su tocino, morcilla y el huevo. Y tú, tú también me gustas. Creo que podría sentir algo por ti, pero... Yo por ti, cielo. Pero, ¿qué pasa? Pero, te noto dubitativa. Yo no soy buena compañía, cariño. ¡Sí! No, no soy buena compañía. No me digas que eres prófuga. No pude decirle la verdad. No, no soy ninguna prófu. Pero... pero tengo un pasado. Un pasado que tal vez no entenderías. Forgot it. Olvídalo. Olvida el pasado. Conmigo solamente tendrás presente y futuro. ¿Ah? O te lo voy a poner bien duro. El futuro. La mamá, ajena a nuestra conversación, disfrutaba de un nuevo giro argumental en aquella fascinante novela de Stephen King. Y yo sentía como el mundo desaparecía bajo mis pies y como mi corazón se me hacía mediocre. No te importará, cariño, que me vaya a dar una vuelta, a idearme, a pensarme tu maravillosa propuesta. Cielo mío, vete a idear si te has pedido. Sí. Pero yo te doy media hora, media hora y en media hora quedamos ahí abajo en la esquina de mi casa. Sí. Vale. Te prometo que no faltaré. Te lo juro, no te importa de verdad. Ay, no me va a importar, Cielo. Vamos a estar juntas durante por lo menos tres días. Muchas gracias, Cielo. O cuatro. Eres muy buena conmigo. Y tú conmigo, Cielo. No sabes lo buena que eres conmigo. Es tan bonita, tan rosa, Chocho. Me voy a dar una vuelta. Quedamos en media hora, ¿vale? En media hora, venga. Te ansío. ¿Cómo me pone este Chocho? La mamá lloraba desconsolada como presagiando un nuevo drama sentimental para su enamoradiza hija. Y lejos de allí, nuestras dos monjas vedetes favoritas leían también. Uy, ¿quién será? No lo sé. ¡Madre Ágata! Madre Ágata se presentó en su casa a una velocidad cósmica. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y yo ya no veía Cáceres con la misma luz que lo vi antes de las migas. Deambulando pensativa por las calles que esta vez se me antojaron mucho más frías y siniestras. Con una congoja que pesaba mucho más que mi tripa, solo quería esperar el momento de romper a llorar. ¡Bienvenido a vuestra humilde morada, madre Ágata! ¡Pero qué sorpresa! ¿Qué le trae por aquí? Eso que tienes ahí no se da comida, ¿no? ¡Que estoy a régimen! ¡Es que no me ves! Las lágrimas no tardaron en llegar a mis ojos e inundar mis mejillas. Nunca me había sentido así con aquellos latigazos en el alma. He venido a buscaros. ¿A nosotras? Y mira que me ha costado, hija, que no habéis dejado ni un WhatsApp, ni un teléfono, ni una dirección, un correo electrónico... ¡Nada! Queríamos cambiar de vida. Hija, todas tenemos un pasado y no podéis escapar de él. Madre Ágata tenía razón. El pasado volvía una y otra vez, por mucho que huyera. Deseé más que nunca que todos los problemas fueran una simple pesadilla al despertar de una siesta junto a Débora, pero aquello era real. Aquello era la certeza de lo que siempre supe y siempre temí. Yo nunca iba a ser feliz. Nunca. La madre Elizabeth. Era como una madre para todas nosotras. Sí. ¿Os acordáis cuando íbamos novicias? Íbamos de excursión al campo. ¿Y cuando cantábamos aquellas canciones religiosas? Sí. No me afodas no camiño que no son una cabela. Bates con los collos no chan en chesma con la de terra. Antes de que diera la media hora, Débora ya había salido a las calles en mi busca. Aun sintiendo una terrible corazonada, ella no perdió la esperanza de volverme a ver. ¿Y cómo era aquella otra? ¿La de las mariposas? Sí. Un ave lloréto en po' dos moros, fixo de Colón a plaza de Tauros. Dese de bella, fixo muy ben, na súa cola non manda ningén. Y en la esquina concertada se plantó Débora emocionada con el corazón a punto de salirsele por la boca. Ay, y aquella, aquella de los ruiseñores, ¿te acuerdas? Sí, pero ya está. ¿Que es a quien ha venido a cantar? Yo he venido a negociar con vosotras. ¿Con nosotras? Y yo también me acerqué a esa esquina, sin ninguna esperanza, pero con unas ganas irrefrenables de despedirme en condiciones de mi chica. Con un beso en los labios que sellara esta historia de amor corta, pero intensa. Sentí la respiración de Débora y el corazón se me paró de inmediato. Todo su amor impregnaba aquella esquina y yo no podía convertir aquello en tristeza y melancolía. En el internado Carmen Polo están ocurriendo cosas muy extrañas. Se ha infiltrado una secta diabólica y han conseguido invocar a Satanás. ¿Satanás? La misma que viste y calza. Estuvo por las aulas buscando internas a las que devorar. Por suerte Sor y Zaskun, que en realidad era un ángel infiltrado, nos ha ayudado y hemos podido combatir el mal por esta vez. ¡Ay, mayas más! Porque ya la conocéis. Es una pesada. Es como una hidra de siete cabezas. ¡Y no va a parar! La respiración de Débora se iba acelerando paulatinamente a medida que iban pasando los minutos. Aquello era puro amor y yo tuve en ese momento la certeza de que ella no se merecía que la implicara en mi desastrosa vida. En este momento sois nuestra única esperanza. Madre Elizabeth me habló muy bien de vuestros poderes. Pero Madre Elizabeth nos dijo que nuestro camino no era este. Que nuestro camino era ser vedetes. Pero tampoco es que se haya ido muy bien, ¿verdad? Y Diosa me dio el empujón que necesitaba para alejarme de ella para siempre. ¡Vuestros destinos no son los mismos! Con el corazón destruido y a punto de echar por tierra mi propio destino, me fui de allí sigilosa, pero llena de amargura y tristeza. ¿Cuánta gente no hay con doble vida? ¿Cuánta gente no hay que sí quede realmente bien lo que hacéis vosotras? Por ejemplo, ¿podríais ser vedetes de noche y monjas de día? Pues no lo habíamos pensado así. ¿Qué tenéis que abrir un poco la mente, hija? Mira a Frank, nuestro papa. Deseé por un instante que Débora se hubiera dado cuenta de mi huida y se hubiera aventurado a seguirme. Pero aquello nunca ocurrió y me convertí de nuevo en esa prófuga que era. Porque nosotras tenemos mucho talento artístico. Lo que ocurre es que no tenemos buenos contactos y necesitamos darnos a conocer para que vean lo que valemos. Pero tranquila. Dime que habrá en la iglesia que no sea contactos e influencias. ¿Qué quiere usted decir, madre, que la iglesia nos puede asesorar? ¡Claro que sí! ¡La iglesia puede ser vuestro agente! ¡Ah! ¡Es fantástico! ¡Maravilloso! La mamá intuyó que su hija se había metido de nuevo en un lío de faldas, así que se fue en su busca con la aguja y el hilo preparados para remendar de nuevo el corazón de su niña. ¡Pero cuántos habéis metido, hija! ¡Toda la tarde esperando! ¡Ay, mamá, te preocupás! ¡Rosaura no viene! ¡Seguro que se ha perdido por aquí, por esta inmensa ciudad como en Cáceres! ¡Esa no me llena el ojo! ¡Tiene una cara de bicha! ¡No digas eso, mamá! ¡Parecía tan buena, tan humilde! ¡Esa una bicha mala! ¿Y qué vamos a hacer ahora, mamá? ¡Pues acompáñame que tengo muchas ganas de mía, hija! ¡Habas de algún sitio! ¡Pues nada, guapas! Ahora que ya hemos hablado todo lo del contrato, aquí tenéis vuestros nuevos hábitos. Pero vamos, no os olvidéis, lo más importante, tenéis que acudir al Carmen Polo lo antes posible. Y mientras Débola y su querida mamá retornaban a su vida cotidiana, yo me despedí de Cáceres entre lamentos y lágrimas. Soy feliz, soy feliz cuando recibo, soy feliz cuanto más y más me dan. Pero encontré un gran descubrimiento, soy mucho más feliz. ¡Alta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!